El Rubén y su Combo Y nosotros la presentamos como la Zampuesana De los Chococugosos El Rubén y su Combo A toda la gente de San Luis Potosí, buenas noches Es España 97 Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor En la sangre Siempre Y el famoso Y una probadita del vaso mamalón Su mentirísimo Y una probadita del vaso mamalón Para Caribe, para Blanco y la Chave, el famoso ruso, el Maristán Dijon, Sabor, el famoso Pérez, Royalero, América la Chiqui, Sofía Siempre con la marca, Sabor, todos los damas Calavera, Calavera, Miguel y Balazate, aplágate el loco, aplágate a Maristán Y ya Paria, 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 paria Y al famoso, sigue el reggae, va, sigue el reggae, va, sigue el reggae, va Llegaron los duches, los piratas, piratas, y va, Alejandro y Rampo Y a Dínamo, Rampo, solideros, el movimiento, Tepe Mi compadre Raúl, la cumbia se fue, DJX el veneno de la cumbia ¿Por qué vale? Llegaron los duchos, las copias venenosas, y están, bienvenidos hoy Para el tema de sus comidas, chispa, jara, 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 jara Para el de los pinches, Royal Lasso 97 Suavecito, suavecito, para Eterni Gómez, el Conor y el Zombie En la próxima España, para el tipo 13S, Primón y Tocos Traducido de Willy, San Luis Contocisa Siempre presente, desde Puebla, la cuna del sabor, maloteños sin amor Mis hermanos Para la perra pachiquiza Para César Lima El Pablo Toloquita la bella Vicky Gabi Santa Fe Para el tag el 7 con la paña Hasta la muerte Suavecito, suavecito Suave, suave Que retombe San Luis Potosí Alguien de Salón Paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña, paña A ver como Chapulí Paña, paña Paña, paña Paña, paña No fueras el León o Guanajuato Parecía Chapulí Y el otro Paña, paña Paña, paña Paña, paña Paña Si no trajera cinturón Se hace así Ya debes Y cabana para ustedes Paña Suave Paña Cabana Chao Paña Yatira Yatira Rambo Mi bien Se me con la paña Que ponga Moqui San Juan de Guadalupe Que hoy nos acompaña Para el 97 La cumbia panameña Para la niña Matira 2010 Momenchisa Para el chico de quien La malachisa El hino de Rivera El malperuco El doño Michel Para el 10 y 10 Siempre en la cifania La malachina Peñasquina Presente Víctor y el bachas Para Pecho El cabra y todas las policias Compaña Noventa y suave Con la raza Se hace Santo Colombia Para el triunfo El mero morilla El mero y el pedrito El chope Todos los casines Para el triunfo Siempre con la paña El maquaza de mero Parjado San Luis Potosí La cumbia tapasana Vamos Para el mismo es de la mía Colombia Sonido de la mía Para el hijo de la rumba El famoso pepón Y Alfredo Paria, par Paria, 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 par Paria, 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 paria DJ Y el famoso es el Luis Potosí El famoso Escucha mi tapón Andes 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 Salud Paria Noventa y siete Toda la muñequiza Todo el staff técnico La broma dos mil Esta noche Para el famoso Chuyi Gómez Hasta el cielo Sonido a la descarga Porque te amo Para el famoso Mora andina A que te lo semejase Lo cierto Todos los Joker 21 Para el amigo Antonio Junia Salud Para el famoso menos Seguidor de Paria Hasta la santo Hasta la santo Colonia Siempre Ahora le mi rollis Cabe Suavecito Paria, 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 paria Si tuvieras tu yeso Paria, 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 paria Oh, pero bien enfermo Hago hasta acá Lo pico un mosco Por eso Y al famoso Chiqui, riqui, paria, chiqui, riqui, paria Bienvenidos hoy Línea fina Tato shop 23 Siempre paria Como le gusta amorcito Salud Paria Noventa y siete Ahora En el noventa y siete Y son Para el chino fresco Jocelyn Desde la Sáenz Bienvenidos hoy Llegó la buenita Sáñan Siempre con el famoso Andes Andes Ahora Esos dos Y siete Y vos morales Para el medio de Salman Que tú le doy las cortes Y se ven con la falia Dice Paria, paria Noventa y siete Don Roberto Jaguar Estrecer Valle Dorado Vistaño Champito Los hijos solitarios Sacaritos Cogotitán La famosa dos Antonio Espinoza La cumbia San Pesana Como El Arturo La Santa Sáenzana Y todo el clan Parca vale con Chime con la falia Perry 2000 Esta noche Paria, paria, paria Paria, paria, paria Paria, paria, paria Bienvenidos hoy El staff técnico El staff técnico El sonido cremas Se vuelve el tambor El famoso gordo Tampo Cretel Y toda la bandera Agoniza se va El famoso tachula martillo Ese marro El clavo Toda la cara de la mierda Nooo Todo el staff El sonido firme Los perros más violentos El famoso chorro Se va Asesorio Julio Niño Sonido dano Los gafos otra vez Compáñenle corazón Suavecito Como le gusta a Malsín Aplácatelo Y esto se va Omar Sol Paguita y yo soy El pato pepón Monterrey Amoso Razón Michoacán Aserial Chime con la falia También bailan cumbia América Sofía Chime con la falia DJ Supergay y chandijé Chime con la falia Agonesa se va Alex DJ Me chanaco Buenas noches